El mundo se pregunta, la iglesia responde. ¿Por qué me nace este título que me motivó a buscar del Señor una palabra y estaba navegando en dos aguas? Tenía preconceptos preparados que están impresos en mi corazón a través de la lectura de la Biblia. Si usted lee la Biblia, las cosas buenas se van a alojar en su corazón y de eso habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted tiene una persona grosera, maleducada, es porque eso tiene en el corazón. Son la gente lo que lleva en el corazón. Hablan de violencia, de bronco, de ira. Es lo que llevan en el corazón. Más si su corazón es impactado por la palabra de Dios. Usted se cultiva, usted se junta con gente de fe a pesar de que hoy las juntadas tienen que ser con todas las precauciones del caso. Pero aunque sea en su burbuja, en su núcleo familiar, aliméntense con fe porque el corazón se llena de fe. Y esos son los momentos difíciles donde nos da la respuesta a la situación que estamos viviendo. Nace este título porque en un programa televisivo había dos periodistas, dos políticos y dos científicos, esos que asesoran al gobierno, que ya hablaban, ya hablaban sobre lo que ellos dicen y creen que va a suceder en los próximos meses. Se preguntaban si es el final, si la vacuna es la solución, esto que el otro, y algunos decían, creo que con buen tino, hasta que venga la vacuna lo mejor es cuidarse, creo que eso es saludable, no estamos en contra de eso. Si la vacuna realmente es un antídoto, es una ayuda, bienvenido sea, tampoco estamos en contra. ¿No es cierto? Tenemos nuestros pensamientos, no somos como aquellos que se meten en las redes sociales y se alimentan con las redes sociales. Por eso, tomar con pinza las reuniones por Zoom. Estemos preparados por cualquier cosa, si en el mes de mayo, mes de mayo aproximadamente, estiman, estiman que puede haber una segunda, tercera ola de este rebrote de este virus, entonces se cerraría todo. Nosotros lamentamos por la gente que no tiene a Cristo, queremos decirle que el mundo pregunta, nosotros respondemos, que siempre estamos con el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa convicción. Nadie se quiere morir. Levante la mano a los que se quieren morir. Nadie. ¿No es verdad? Ahora, ¿cuántos le temen a la muerte? Levante la mano a los que le temen. Levante la mano a los que no le temen a la muerte. Y no es que seamos bravos, bravucones, es porque tenemos la esperanza de qué pasa más allá de la muerte. Así que al mundo le respondemos que hay vida después de la muerte. El problema es dónde pasarás la vida después de la muerte. ¿Cuál será el destino eterno? Y eso le cabe mucho a los cristianos que han descuidado su salvación. Porque el apóstol Pedro dice, hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y el mismo apóstol Pablo dice, no vaya a ser cosa que yo habiendo sido heraldos de otros, yo mismo me pierdo. El heraldo era el que anunciaba, el que usted ve en las películas del medioevo, ¿no es cierto? Estaba el que estaba con un bastón, con su uniforme, llegaba una visita, él se presentaba y golpeaba contra el piso y anunciaba al visitante. Ese es el heraldo, el heraldo el que daba la noticia de la visita, de lo que estaba pasando, el heraldo. Entonces Pablo tiene un gran conflicto con esto. Dice, cuidado, que yo habiendo sido heraldo, que le anuncié el mensaje, igual que usted que anuncie el mensaje, igual que yo que anunciamos el mensaje, no vaya a ser cosa que nos perdamos. Porque la salvación puede perderse. Hay un sector de la cristiandad, en la iglesia evangélica, que creen que la salvación no se pierde. Ellos creen que salvo siempre salvo. No es lo que dice la Biblia. Son interpretaciones humanas, pero no vamos a entrar nosotros en cuestiones, en contiendas teológicas. Usted no vino a escuchar esta mañana, en una hora cuarto, un tema que nació allí con la reforma en el siglo XVI, entre luteranos y calvinistas, los calvinistas, los que creen que la salvación se pierde, los que no creen. Nosotros no vamos a entrar en eso. Nosotros sabemos que una vez pasamos por esa tierra y después juicio. Una vez pasamos por esta tierra y después juicio. Y la gente se mete en las redes sociales. Y como dijo Jesús, cuando llama a los que estaban frustrados, que habían pescado toda la noche, y los ve, dice que lavaban las redes. ¿Por qué lavaban las redes? Porque cuando usted tira las redes, saca cosas buenas, un pescado, un pez, perdón, un pez que se transforma en un pescado, o también saca la basura. Eso es lo que está pasando con muchos creyentes, que ellos cambian las reuniones presenciales por el Zoom. El Zoom es una bendición si estamos impedidos de venir. Si hay alguien que está enfermo en su casa, alguien que no se pudo trasladar hoy día, que Dios lo bendiga a través del Zoom. Está bien, está bien. Nosotros hemos estado haciendo la reunión por Zoom, ¿no es cierto? Durante varios meses, hasta que nos habilitaron las reuniones presenciales, con todas las limitaciones correctas, en la cual cumplimos con toda severidad, por el bien del prójimo y por el bien nuestro. Ahora, la reunión del Zoom no reemplaza nunca la iglesia. No hay como la iglesia. No hay como las reuniones presenciales. Porque el problema que yo he visto en los Zoom, yo tengo mucho Zoom con la Comisión de Pastores a nivel nacional, como no nos podemos trasladar, y está bien, sirve, ayuda. Pero nada reemplaza a una reunión presencial. Y he visto gente descarada que está en la reunión y vos lo veis y se le levanta y sale la buzarda y están de pantalones cortos. A ver, yo no me voy a escandalizar por eso, pero vestite un poquito dignamente, ¿no? Y vos lo veis tirado en el sillón. ¡Aleluya, gloria! No, no, no. A Dios se hacen las cosas con santidad. Si tenemos que volver al Zoom, lo volveremos, lo haremos. No hay problema con eso, pero nada reemplaza a la iglesia presencial. Porque somos gente, tenemos sentimientos, nuestra piel emite ondas, nuestro corazón destila lo que somos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque es lo que tenemos guardado en el corazón. Por eso, cuidado con las redes sociales. Hay predicadores, hay maestros que hablan tanta estupidez, perdón la expresión, tantas estupideces y se transforman en maestros que han salido ahora, pero como hongos han salido. Pero ellos no saben los que pagar el precio. No saben los que andar en medio de la pandemia repartiendo alimentos, ir a visitar a la gente, como hacemos nosotros, o vienen acá y asistimos. Tenemos más de 1.700 familias sostenidas por la iglesia. Hemos repartido, yo les conté el testimonio, 11.723 bolsones. No lo hicimos solo cita con la vida, sino con iglesias hermanas, aclaro esto. Pero hemos estado dispuestos y estamos dispuestos a servir. Ahora, ¿eso sabe por qué? Porque nace de esa vida de relación. Y yo me relacioné por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. No, no, deje de eso, subir cosas. Hay gente grande. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Yo tengo que hablar que el mundo se pregunte y nosotros respondemos. Ahora, ¿cómo va a responder usted? Si vive perdiendo el tiempo. Si vive metido en las redes sociales. No sé, hay una nueva adicción al teléfono. Ahí están en la mesa. Y a veces la reunión es familia. Che, una hora no pueden dejar el teléfono de lado. Una hora, una hora y media. Si el mundo sigue andando, tranquilo. No se va a parar porque vos te... sin conectarte. Entonces, seamos sabios en esto. Cuidemos nuestra salud mental. ¿Qué es lo que nosotros comemos? Alguien me dijo, nosotros somos el fruto de lo que comemos. Y es verdad. Una buena alimentación tiene una vida saludable. Es verdad. Todos los abusos se pagan. En la alimentación, lo que sea. Los abusos. Es lo que se siembra, se cosecha. Si queremos ponerlo así. Ahora, si nosotros somos el fruto de lo que comemos, en la vida espiritual es lo mismo. Somos fruto de lo que comemos. ¿Y por dónde comemos nosotros? Por el oído. Por el oído. Por eso San Marco, capítulo 4, verso 24, dice, no juzguéis para no ser juzgados. Porque con la vara, con la unidad de medida que vos medís, serás medido. De cierto os digo que todo lo que el hombre oye, eso se le añade. Nosotros, el hombre, la mujer espiritual, no come por la boca. Eh, pastor, ¿cómo es eso? Jesús dice que la comida entra en la boca, va al vientre, y del vientre a la letrina. Y así se evacúa, se limpia el cuerpo. Creo que a vos te quedan los nutrientes. Entonces, alimentate de palabra. Nunca, nunca cambies las reuniones presenciales. No hagas caso a esos locos que dicen, no, nunca hagas hacer lo mismo. Ante situaciones eventuales, ante potenciales dificultades, está bien, entramos al sur y lo haremos. No hay problema, lo hemos hecho. Y si lo tenemos que volver a hacer, lo haremos. Pero yo va a llegar el día que yo voy a cortar todas las, todas, que no quiero salir por red, que el que me quiere escuchar que venga acá. Y seguro que va a ser bendecido. Yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, cuando usted tira la red, entra en la red, o saca peces o saca basura. Los discípulos, por ejemplo, lavaban las redes porque no habían pescado nada. Solamente mugre. No se deje llenar de mugre. Límpiese la mente, límpiese la boca, límpiese los ojos. Con esto no quiero decir que usted no puede escuchar un buen predicador, una buena enseñanza, pero usted filtre lo que escucha. Porque después vienen y preguntan, oh, ¿qué dijo? ¿Y quién es? ¿Quién es? Igual que los médicos, esas consultas que entran, a ver, ¿por qué me sirve esto? Y escribe el doctor Carlos Velar, egresado de la Facultad de Medicina. ¿Qué sé yo? Si no ha pasado ni por la puerta. Pero te está, y te ponen, y esto, y lo otro, y te venden productos, y la gente se amarga, y vive, y la gente se pregunta, y se pregunta, por eso cuídese. Estos cuatro estaban en una mesa, estos seis que estaban en una mesa redonda, describían la situación que ellos creen que se va a vivir. Aleluya. Escuche bien, ellos quieren, pero me llamó la atención que definieron con esto. Es apocalíptico lo que está hablando. Yo pensé, dijo, esta gente sabrá lo que es apocalipsis. Son gente que no cree, porque lo expresaban con sus labios. Ellos creerán en el apocalíptico, pero sin embargo, todo el mundo, cuando te quiere poner un ejemplo de tragedia, de un final abrupto, desgraciado e infeliz, es el apocalipsis. Es el apocalipsis. Es cierto que el apocalipsis tiene capítulos de destrucción, de juicio, la manifestación del anticristo, que ya está en vigencia actualmente, lo que pasa es que va a salir con todo su potencial. Hay algunos que están esperando, uy, el anticristo, que va a venir anticristo, y están esperando un diablo, un cuerno, con eso para tizar ahí, que te va a pinchar la cola. Y con olor a azufre. No, no, eso es para los hinchas independientes. El diablo es para los hinchas independientes. El diablo no es así. La Biblia dice que el misterio de la iniquidad está en acción. Así que no esté esperando manifestaciones raras, que ya está el misterio y la iniquidad. Eso voy a estar hablando en los próximos, porque voy a estar, el mundo pregunta, pregunta, pregunta. Y el apocalipsis, no tiene ni idea de lo que es el apocalipsis. El apocalipsis significa revelación. Eso significa el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y te describe de guerra, de hambre, de peste, los cuatro jinetes del apocalipsis, las bestias, todas estas cosas. Te habla proféticamente, mucho con simbología. Por eso cada uno lo toma por los caños, porque no tiene el fundamento para la digna interpretación bíblica, lo que es la hermenéutica, el arte de la interpretación bíblica. Entonces tomen un texto, sacado de todo un contexto, y le meten y hasta una religión te hace, te inventan una religión, de un texto sacado de un contexto. Hay que tener cuidado con eso. Apocalipsis es la revelación. Revelación. Viene cuando, por ejemplo, usted va a ver una comedia o una tragedia, según el género que a usted le guste. Usted se siente en el teatro, ha tenido la posibilidad de verlo, o antiguamente en el cine, yo me acuerdo, eran con cortinas de los cines. Y cuando iba a empezar la película, se abría el cortinado. Eso es revelación. Se abre la cortina. Entonces nosotros, a la luz de la Biblia, abrimos la cortina para ver qué va a suceder y qué responderle al mundo que habla de situaciones apocalípticas. Y no sabe lo que dice. Es cierto que el Apocalipsis tiene muchos capítulos de desgracia, pero lo que no dicen que es el final de la historia con la iglesia triunfante. Con Cristo reinando y la iglesia triunfante. No lo saben porque ellos ignoran. Como nosotros no lo ignoramos, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que el final de los tiempos habrá desgracia, guerra, hambre, pestilencia, todo eso lo sabemos. Que el gran juicio ante el gran trono blanco, cuando sea la Biblia, yo no puedo hablarte en 20 minutos todo esto, pero voy a ir parcialmente todos los domingos. Así que les recomiendo que vengan. El mundo pregunta, la iglesia responde. El mundo pregunta, se pregunta, la iglesia responde. Entonces el Apocalipsis tiene un final glorioso. Yo en mi vieja Biblia, que ya son letras muy chiquititas, me la regaló mi novia en el año 1974, un 23 de noviembre de 1974. Todavía la tengo, nada más que la hice reparar porque estaban todas las hojas sueltas, manchadas, y me la repararon y uso una letra más grande ahora. Yo al final puse ganamos, amén. Con la pisera, el último versículo de la Apocalipsis donde dice, oh ven Señor Jesús, le dice la iglesia al Señor que lo espera. Y ahí puse, ganamos, amén, porque ese es el final de nuestra vida. Ganamos, amén. Ahora, para conocer el desarrollo hasta llegar de ganar, hay que jugar el partido. Hay que jugar 90 minutos. Hay que conocer las reglas del juego. Si usted, ayer ganó Argentina en handball en el mundial en Japón a Croacia que es el último campeón mundial y le gana y ponen épico esto que el otro. Ahora, yo en handball yo algo entiendo porque cuando estaba en la vida militar practicábamos varios deportes. Tengo nociones mínimas, mínimas. Ahora, usted para ganar en un partido, usted tiene que conocer las reglas, lo mismo si juega al baloncesto, si juega el fútbol, si juega el tenis, si corre en bicicleta o carreras pedestres o si es, practica atletismo. Más o menos tengo nociones, nociones, pero tengo que conocer a fondo, a fondo, la regla del partido que estoy jugando. El problema es que la iglesia ignora y no tiene respuesta a las cosas del mundo, gloria a Dios, porque no conoce el reglamento. Lea la Biblia, nútrese de gente de fe, venga a la reunión, son una hora quince, alabamos y bendecimos el nombre del Señor, nos contagiamos de fe y aunque no nos podemos estrechar en un abrazo como quisiéramos, aunque no pudiéramos hacer altar como era antes la pandemia, orábamos por las personas y bueno, lo mismo, lo mismo dio sobre. Hoy no podemos hacer esa temática porque conocemos, conocemos un reglamento que nos han impuesto y creo que con buen sentido común de evitar el contagio, cortar, lo cierto, la cadena de contagio, está bien todo eso, no hay problema, pero por eso, porque conocemos los reglamentos, es que nos va a ir bien bendito sea Dios. Ellos hablan del apocalipsis, no creen en la Biblia, pero sin embargo saben, ellos llevan implícitamente, llevan un estigma de juicio en su corazón porque el hombre por más que niegue a Dios, se tire los pelos, quiera que... Miren, en todo momento, el incrédulo más grande, el que se dice ateo en algún momento, dice, ay Dios mío, ante el dolor, ante la dificultad, lo escucho en los hospitales, lo escucho en situaciones límites, Dios me abandonó, Dios no me quiere, ay Dios mío, ay Dios mío, y todo invocan a Dios sin adorar a Dios, con una boca sucia, con un corazón perverso, lleno de malos pensamientos. Entonces el mundo se pregunta, ¿esto va a ser el apocalipsis? Puede ser, puede ser que el apocalipsis, pero como nosotros conocemos el final de la obra, como nosotros tenemos abierta toda la película, bendito sea Dios, dile al justo que le irá bien, aleluya, dile al justo que le irá bien, mire al que está al lado y aunque no lo podemos tocar, mírelo y decir, te va a ir bien, con el ley, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, no se quite el balbario, le va a ir bien, te va a ir bien, dile al justo que le irá bien, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Ahora, fíjense una cosa, quiero que hablamos nuestras Biblias en el libro según San Lucas, capítulo 15 del verso 1, gloria a Dios, aleluya. Lucas, en la nueva traducción viviente, dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, aleluya, bienvenido a todos, a todos los bandidos, todos los bienvenidos, así vinimos un día nosotros, llenos de rapiña en nuestro corazón, acá nadie era mejor que nadie, todos necesitamos las gracias redentoras, nadie se va a salvar por sus obras, nadie, nadie se salvará por sus obras sino por la fe, producto de la fe, después vienen las obras, pero el justo por la fe vivirá. A ver, y hasta comían con ello, vamos, el verso 3, por favor, el verso 3, dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia, usted en su Biblia dice la siguiente parábola, que es una historia, es una historia figurada para expresar una verdad, y vamos a ver, vamos a ver, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que le encuentre el número uno, número uno, tiene que salir a pelear la bendición. Hay cosas que lo están esperando, pero mientras usted no se active, nunca la logrará, la fe se activa la bendición, la fe activa la bendición, todo está en salir a buscarla, a pelearla, bendito sea el nombre del Señor, a no quedarse conformista, bueno, yo me quedo por internet, yo estoy en el Zoom, haga como usted quiera, usted es libre, pero si usted quiere la bendición, tiene que salir a buscarla, bendito sea Dios, usted no puede estar esperando que el gobierno restablezca el IFI, ¿cómo se llama ese? bueno, está bien que fue una medida, no estoy hablando mal, una medida para ayudar a los que fueron muy afectados por la pandemia, no es que esté en contra de eso, lo que estoy hablando de los que se queda, que son vagos y que están siempre esperando y cada vez son más, son más, y no se dan cuenta que la vaca termina la leche y que cuando subciona usted, subciona de sus glándulas mamarias, por no decir la teta, el que tiene entendimiento entiendas, el que tiene entendimiento entiendas, se le va a acabar la leche a la vaca y te van a seguir impuesto e impuesto e impuesto e impuesto porque de algún lugar no hay financiación para el Estado, no hay financiación posible, no hay inversiones, no voy a hablar de esto ahora, sería un buen momento para hablar por qué el mundo se pregunta y la iglesia a veces no tiene respuesta, te aumentan los impuestos impagables, usted va a comprar un auto y vea usted como le describen los impuestos, el 50 y pico por ciento de un auto de industria nacional es impuesto, el auto que usted paga 100 podría valer perfectamente 55, perfectamente, pero no, nos matan, nos matan por eso, porque no hay financiación, entonces nos quedamos esperando, esperando, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Hay que hay un momento que hay que salir, gloria a Dios, dejemos lo que tenemos, aleluya, ahora note, yo no creo que un buen pastor deje las ovejas en el desierto a la buena de lo que pueda pasar, porque están los lobos rapaces, está la gente de rapiña, aleluya, ¿sabes por qué la dejó en el desierto? Porque eran ovejas maduras, aleluya, porque dice la Biblia que salió y vamos a ver, vamos, y hasta cuándo, hasta que le encuentre, no se arregna, no se arregna, no, me dijeron que no, no, prepare un currículo, salga mañana, salga a golpear puerta, que Dios lo va a bendecir, lo va a recompensar, bendito sea, y el mundo se pregunta, ¿y dónde? Si no hay trabajo, no hay trabajo, mire, el que busca encuentra, eso lo dice la Biblia, el que pide recibe, y al que golpea se le abre, sea diligente, mañana salga temprano, los muchachos, los chicos que se están preparando para el ciclo eléctrico, pastor, recién estamos en 24 días de vacaciones, pero pronto, pronto, ya llega febrero, va a haber las clases presenciales, usted pasa y ve, acá hay hermanas que son profesionales, por ejemplo, tengo aquí, estoy viendo a alguien que es ingeniera, y es profesora también en un colegio, tiene los víctiles rotos del invierno pasado, los yuyos le llegan hasta la altura de la ventana, no han preparado las escuelas, en todos estos meses, no han invertido, vaya usted al colegio, cita con la vida, y va a apreciar, como está todo preparadito, todo listo, cuando den el largue, nosotros vamos a recibir a nuestros alumnos, con todas las medidas de seguridad, nuestra gente está siendo preparada, pero porque no estamos preparando para lo grande, y la preparación es la evidencia que algo viene, preparación es la evidencia que algo viene, después el mundo se pregunta, ¿y por qué? ¿por qué no hay clase? ¿por qué? y tienen que dar clase los maestros en lugares, que vean, son paupérrimos, con una superpoblación estudiantil, que demanda y seca al maestro, y queda sin voz, porque no todos, no todos los maestros son varadelos, no todos los maestros son los delincuentes, que están en los sindicatos, y perdóneme, perdóneme, hay hermanos sindicalistas, honestos, trabajadores, nosotros tenemos un pastor nuestro que es diputado, y es el secretario general de la UOCRA, el segundo a nivel nacional, y un hombre trabajador, que trabaja por su gente, que vive inaugurando obras, haciendo casas, él, él desde el gremio, un centro de formación, a él no le importa que sean albañiles, que a veces no tienen ni la primaria, él se ha preocupado para que puedan terminar su secundario, y es un ejemplo, y cuando va a competir para cierre elegido, no se presenta nadie en contra de él, lo insultan por las redes, por las llamadas anónimas, pero tranquila, tranquila, aleluya, así que no, 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 esto no quiero generalizar, pero evidentemente, que sindicatos así, están condicionando a un gobierno, si ese gobierno no es fuerte, como uno sabe lo que va a pasar, se pregunta, ¿cómo vamos a hacer esto? como no hay honestidad de procedimiento, entonces se bloquean, y defienden a los impresentables, defienden a los delincuentes, pregunte a un pastor de Formosa, ¿cómo viven en Formosa? ¿cómo quiere que le vaya bien? y el mundo se pregunta, ¿por qué tanta pobreza? ¿por qué Formosa, si no es la más pobre, es una de las más pobres en la nación? Formosa que tiene recursos para vivir, pero mucho mejor, porque tiene un gobernador que hace 25 años que está en el poder, no hay alternancia, no hay alternancia, o es un genio, o tiene captado todos los lugares, la prensa, la justicia, pregúntese, el mundo se pregunta, la iglesia responde, entonces si nosotros nos quedamos, hay cruzado de brazos, no, no, seguiremos luchando, señores, señoras, el tema del aborto no está agotado, seguimos peleando, ahora por otras vías, ahora por otras vías, la seguimos luchando, y seguiremos luchando, y un día tendremos que hacer una resistencia pacífica, entiéndase, una resistencia, una revolución pacífica, sin un tiro, sin una piedra, sin romper nada, gloria a Dios, donde tendremos que exponer nuestra vida, y si es necesario, hasta la muerte, usted me está entendiendo, el mundo se pregunta, la iglesia responde, entonces salga a buscar la bendición, tenía 99, bueno, se perdió una, chao, ¿qué más? No, 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 las dejó en el aprisco, las dejó en el lugar, no las dejó dispersas, las dejó bien custodiadas, dice, y cuando la encuentra, la carga con alegría en sus hombros, gloria a Dios, vamos, hay que poner el hombro, hay que poner el hombro, gloria a Dios, hay que levantarse más temprano, acostarse más tarde, gloria al Señor, vamos, 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 ahí está la respuesta para este mundo, que hay que poner el hombro, si un país no pone el hombro, si un país no pone el hombro, viviremos de pobreza y viviremos de prestado, dice que cargó a la pérdida en su hombro, ¿y qué pasó? Y la llevó a la casa, la versión que usted dice, al aprisco, que en el lugar donde estaban las ovejas, estaban a salvo de los lobos, 99, una, podría haber dicho, bueno, una es una, no, no, una es importante, no se pierda la bendición, pelee por su una, pelee por su una, gloria a Dios, salga, 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 hable del amor de Dios, donde quiera que está, gloria sea el nombre del Señor, aquí en las burbujas, de los convivientes que se le llama, donde están de dos, hay un matrimonio que los dos son médicos, ellos siempre me llaman, me piden oración, hay una compañera que está con esto, la madre, y esto con el otro, pastor, ore, y usted me respalda, si yo voy a visitar a esa gente, acompañada, sí, y me veo, gloria a Dios, salga, salga, gloria al Señor, quedándonos encerrados, no ganamos nada, vamos a poner en el hombro nuestra responsabilidad, gloria al Señor, aleluya, y después que le encuentra, lo trae a la casa, hay que tener una casa, esta es la casa, esta es la casa, señores, que no la suplanta un Zoom, puede ayudar un Zoom al mantenimiento transitorio, pero jamás cumplirá la función de una reunión presencial, mirá cuán bueno y cuán delicioso son los hermanos habitar juntos en armonía, porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna, es como un buen oro que desciende sobre la cabeza de Aarón hasta el borde de su vestidura, Salmo 133, no dice, mirá qué buenos los hermanos todos en el Zoom, no, 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 bendito sea, ponga el hombro, ponga el hombro, pero después hay que tener donde llevar el fruto de lo que usted está hombreando, siempre piense en su casa, dice la Biblia que hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, porque el que no provee para su familia es peor que un anatema, es peor que un incrédulo, así que usted tiene que llevar el sustento a la casa, gloria a Dios, tiene que traer el sustento a la casa grande, diga conmigo, esta es la casa grande, esta es la casa grande, diga, cita con la vida, es una casa grande, gloria a Dios, diga, pero todavía hay lugar, dijo el Señor, todavía hay lugar, gloria a Dios, ¿se acuerda cuando el Señor va a preparar las bodas de su hijo? Esa parábola, y manda a sus empleados, a sus siervos que paga, que vaya e inviten, y hay gente que se empieza a excusar, no, yo me acabo de casar, no puedo ir, yo me compré una hacienda, estoy muy ocupado, y todo pusieron excusas, se enojó el dueño, el padre del muchacho, se enojó, y dijo, vayan por las plazas, métanse por las aldeas, traigan a todos los que están desamparados, a los pobres, traiganlos, y bueno, trajeron a todos, y vinieron y le dijeron, hemos cumplido, pero aún hay lugar, gloria a Dios, esta es una casa grande, pero aún hay lugar, y depende de usted y de mí, de traer esos frutos, bendito sea Dios, sigue diciendo, vamos, 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 cuando llega, llama a sus amigos y vecinos, y le dirá, alegrense conmigo, porque encontré la bendición, gloria a Dios, encontré lo que estaba buscando, levante su mano al cielo, diga, me voy a alegrar con toda mi casa, voy a dar testimonio a mis vecinos, a mis familiares, voy a dar testimonio, diga, de mi bendición, aleluya, porque lo que yo confieso, eso cosecho, gloria a Dios, aleluya, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, confesamos para salvación, gloria al Señor, confiese que las cosas cambian, confiese en este mundo que se pregunta, confiese, confiese, que las cosas cambian, bendito sea el nombre del Señor, gloria sea al nombre de Dios, más fuerte ese aplauso que es para Dios, a ver el 7 que dice el 7, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regrese a Dios, que por 99 justo que no se extraviaron, gloria al Señor, verso número 8, comienza otra historia, número 8 por favor, dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que le encuentre, entonces esta historia, esto es otra historia, aleluya, esta mujer tiene una moneda, la versión que usted tiene, dice un dracma, un dracma, la pierde, la pierde, ¿qué hace? ¿qué hace? a la usanza de antes, dice que limpia la casa, barre la casa, corre las alfombras, hace al lado los muebles y empieza a sacar lo que no sirve, aleluya, comience a sacar todo lo que impide la bendición en su casa, porque lo que usted traiga de afuera, si hay mugre se perderá, comience a limpiar su casa, su corazón, yo limpiar mi casa, mi corazón, por eso el mundo pierde la bendición, aleluya, no puede ser que Argentina tenga casi un 50% de pobre, 40 y pico por ciento de pobre, imposible en un país rico, sobra, sobra, aleluya, 500 mil millones de pesos, 500 mil millones de dólares los argentinos tienen afuera, 10 veces más de lo que el Fondo Monetario le entregó al expresidente Macri, 57 mil millones, lo tiene, ¿y por qué no lo traen al país? Porque no hay confianza, la casa está sucia, la casa está sucia, señores, señores del mundo, señores legisladores, señores intendentes, concejales, señores, para ustedes, gobernadores, vicegobernadores, presidentes, vicepresidenta, la casa está sucia, la casa está sucia, un día un presidente dijo, la casa está en orden, la casa está en orden, se tuvo, antes que ir, fue el doctor Raúl Alfonsín, antes de cumplir su periodo presidencial, tuvo que abandonar, en un pacto, en el pacto de Olivo, con el entonces candidato Carlos Saúl Mena, sígame en que no lo vaya de fraude, quedamos con la cola al norte, por no decir otra palabra, por no decir una guarangada, se da cuenta, el mundo se pregunta, ¿y por qué no va mal? ¿y cómo no nos va a ir mal? Si la casa está sucia, ¿cómo te va a durar la bendición, que te lleva de la iglesia, que salí, Dios te bendice, pero nada te produce, y el mundo se pregunta, ¿y qué pasó? Ahí tienen la respuesta, ¿qué pasó? La casa está sucia, hay bendición en tu casa, lo que pasa es que está perdida, hay que encender la lámpara, para encender la lámpara, hay que tener aceite, el aceite el que hace arder el mechero, o si prefieren la actualizamos, prenda la luz, prenda la luz, pero si en esa casa se vive en tinieblas, señores, si en esa casa hay suciedad, en esa casa hay pornografía, en esa casa hay chisme, en esa casa hay pleito, hay condiado, y usted quiere la bendición de Dios, y el mundo se pregunta, y viven en la mugre, en el estiércol, perdón, es fuerte esta palabra, el mundo se pregunta, la iglesia responde, si queremos bendición, limpiemos la casa, saquemos los desengaños, saquemos el odio, empecemos con nuestra propia casa, que es nuestro corazón, saquemos lo malo, todo lo que nos está impidiendo la bendición, gloria a Dios, no hemos venido acá a perder tiempo, si no tenés la respuesta a lo que el mundo se pregunta, hermanos queridos, estaríamos más confortables en nuestra casa, quizá tomando algo fresco, tomando unos mates, en fin, esparcimiento, leyendo un libro, no sé, no sé, o haciendo cosas en la casa, pero nosotros hemos priorizado estar en la casa de Dios, señor, esta casa está limpia, acá no hay engaño, no hay afano, no hay chisme, no hay destrucción, somos uno, claro que tenemos diferencia, a veces pensamos diferente en algún punto, claro que sí, porque somos libres, somos libres, pero nos hemos alineado en un propósito, bendito sea Dios, por eso nos va bien, por eso prosperamos, gloria al Señor, si hoy hubiéramos tenido habilitado un salón para 3.000 personas, tendríamos las 3.000 personas, gloria a Dios, y este templo estaría lleno a reventar, como estaba ante la pandemia, pero vamos haciendo con lo que tenemos, gloria a Dios, mientras tanto seguimos limpiando la casa, comience a limpiar su casa, comience a sacar lo que está mal, y va a ver cómo Dios lo bendice, y usted va a encontrar bendición, que estaban escondidas en su casa, aleluya, pero mientras no se haga la luz, no tiene comunión la luz con las tinieblas, no puede convivir la luz con las tinieblas, o hay luz, o hay tinieblas, mire, en medio de la noche más oscura, un pequeño fósforo, alumbra, bendito sea Dios, puedes estar viviendo la peor noche de tu vida, hoy el Espíritu Santo te prende un fósforo, mañana te prende una hoguera, gloria a Dios, y su casa, tu casa se ilumina, hasta quedar resplandeciente, de manera que todos la ven brillar, porque cuando se enciende una luz, no se pone debajo de la mesa, dice Jesús, no se guarda dentro de un placar, sino en un lugar alto, donde la puedan ver, aleluya, así será tu casa, así será mi casa, así es mi casa, gloria a Dios, aleluya, nos podrán criticar, el mundo podrá decir lo que quiera, pero ven que en nuestra casa brilla la luz, aleluya, y en tu vida brilla la luz, porque ahí está escondido su poder, de su mano salen rayos, aleluya, y ahí está escondido su poder, vamos, 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 Dios está aquí, Dios está aquí, dile al mundo, respóndele al mundo, que hay una huida nueva en Cristo Jesús, aleluya, sigamos adelante, por favor, rápido, y cuando le encuentran ya a sus amigos vecinos, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida, vamos, vas a exhibir ante el mundo, a la bendición del cielo, yo te profetizo, algo sobrenatural va a acontecer en julio en Argentina, algo sobrenatural, los días de viernes, los días miércoles, nosotros nos juntábamos con los pastores del ministerio, los que están en Córdoba y son aledañas, con los otros en sus provincias, a orar los miércoles de 10 a 11, y los viernes de 10 a 11, nos separamos, estamos a tres metros de diferencia, oramos, y clamamos a Dios, presentamos las necesidades, bendito sea el Señor, y ahí estamos un tiempo y compartimos, gloria a Dios, Dios bendiga a los que están enseñando la palabra, hay gente que se le ha hecho la luz, hay gente que se le ha hecho la luz, bendito sea Dios, aleluya, pero fíjense ustedes, alegrecemos conmigo, porque encontré mi moneda de pérdida, el año pasado, hablábamos de la visión perfecta, uno de los pastores jóvenes estaba en la reunión del mío, me acuerdo, ¿se acuerda pastor? ¿que era el año de la visión perfecta? Hay una visión a largo plazo, pero hay una visión a corto plazo, que es la visión de la casa, este tiempo de aislamiento, nos hizo encontrarnos en la casa, porque aunque estamos todos juntos, estamos bajo el mismo techo, dormimos en la misma cama, comemos en la misma mesa, y no estábamos en pecado, no estábamos en adulterio, en fornicaciones, mentiras, todas esas cosas sucias, no estábamos en eso, no, pero sin embargo estábamos lejanos, porque no teníamos tiempo, no teníamos tiempo, ay, ay, que me están llamando, y éramos pastores los que estábamos hablando, y apurados todos, porque tuve que visitar y todo, porque tengo que preparar la predicación, porque tengo que hacer esto, y estamos edificando, y esto y lo otro, pues mi propia vida, mi propia vida, a veces los afanes, saludable, bueno, pero después se te transforman en perjudicial, cuando eso ocupa el primer lugar en tu vida, este parate, ha traído muchos beneficios a la humanidad, se cerraron varios agujeros, en la capa de ozono, al no haber emisiones de gases, se cerró la capa de ozono, entiende, la tierra descansó, cumplió sin querer la palabra de Dios, nosotros que somos por excelencia, un país agrícola ganadero, que tenemos para exportar, mire con el precio que tiene la soja hoy día, somos multimillonarios, viviendo como mendigos, somos multimillonarios, viviendo como mendigos, no nos damos cuenta, que la bendición está en nuestra casa, pruebe usted, un pequeño patiacito que tenga, y si no, en el techo de su casa, con cajones, haga así una huertita, se va a sorprender, le va a venir acelga, lechuga, zanahoria, zapallito, coma un tomate, de la quinta dombelada, usted lo aprieta, y sale ese jugo, un olor, lo raspa ese tomate, en un pan, con un poquito de aceite, de olivo, un jamoncito, o una anchoita, pero raspada con ajo, aleluya, coma eso, va a tener tanta unción, que no se le va a acercar, ni el mismo diablo, gloria a Dios, tome un tomate, un tomate de la verduleria, que lo han preparado, en las cámaras frigoríficas, lo han secado, compárelo, es plástico, es plástico, a mí me gusta pelarlo al tomate, para pelar eso, ay Dios mío, es como si le sacara, un plástico, con un cuchillo que le corta, ¿qué estoy diciendo? y la bendición está en la casa, y la bendición está en la casa, y ya conmigo, la bendición está en mi casa, aleluya, aleluya, alégrense conmigo, porque me encontré, entonces con esto, hemos descubierto, en la Biblia, había que trabajar siete años, y después un año, hacer descansar la tierra, fíjese, estaba viendo, leyendo, que, en Italia, la Venecia, se está hundiendo, se va hundiendo, año por año, y ahí están trabajando, tratando de, sumurar, pero sale en fortuna, sumurar, y tratar de que se mantenga en pie, Venecia, una reliquia, de la humanidad, y donde cree que ustedes, van las cloacas, los desperdicios, los desechos, a los canales, claro, nosotros tenemos la imagen, del gondolero, y de una pareja de enamorados, aleluya, hay amor, pero la baranda que hay, y usted ve, no pescaditos, que pasan flotando, se le cae todo el romanticismo, aleluya, me entiende, sin embargo ahora, las aguas están claras, han vuelto peces, pregúntese, porque la tierra descansa, porque la tierra descansa, vio Dios lo que había hecho, era bueno, bueno en gran manera, el mundo se pregunta, por qué estamos aquí, por qué el odio, por qué, a dónde está Dios, le echan la culpa a Dios, por qué si hay Dios, hay muerte, los niños se mueren, la Biblia responde, la iglesia responde, es porque ignoran, Isaías 59, donde dice, versículo número 1, no se acortó la mano de Dios, para salvar, es que vuestros pecados, e iniquidades, han hecho abismo, diferencia, grieta, entre Dios y los hombres, y quieren que Dios los bendiga, aleluya, vamos a descubrir las riquezas, que tenemos en casa, yo descubro riquezas, en la gente acá, he descubierto músicos, excepcionales, técnicos en electrónica, ingenieros, médicos, gloria a Dios, chicos que estaban perdidos, en la droga, hoy soy profesional, gloria al Señor, gente, en hogares de mal vivir, transformado, hay bendición, gloria a Dios, esa es nuestra respuesta al mundo, hay esperanza, lo que pasa es que han mochado la esperanza, y viviendo en desesperanza, quieren tener una vida de esperanza, imposible, no pueden cohabitar dos naturales, o lo bueno es bueno, o lo malo es malo, por eso el Señor condena, que dice, que a lo malo, le llaman bueno, y a lo bueno malo, señores, a llamar las cosas por su nombre, ayer estaba leyendo una nota, donde a Frankie Graham, o Graham Graham, en inglés, el hijo de Billy Graham, lo voy a hablar en Cordoba, han levantado ya más de 170 mil firmas, el gobierno de Joe Biden, no sé si él tendrá que ver o no, su vicepresidenta, se dicen cristianos, bautistas, leyeron la Biblia el día de la Asunción, leen la Biblia, hablan de la Biblia, pero viven como enemigos de la Biblia, el mundo se pregunta, la iglesia responde, ¿por qué van a ir en decadencia? ¿por qué cada día le va a ir mal? Y ahora no lo quieren dejar predicar, tiene una fundación, no quiere que renuncie, que lo quieren sacar, empezó la persecución, porque le dice que lo apoyaba a Tron, la libertad de expresión, ¿dónde quedó? Es lo mismo que yo apoye, que si a Schiaretti o a Fernández, y ellos caen, y después me dicen, ah, ¿y dónde está la libertad de expresión? ¿dónde está la libertad? Si a un presidente le anularon Twitter, Facebook, Instagram, no dejaban que se comunicara con su pueblo, al presidente, aparentemente la primera potencia del mundo, que lo dudo mucho, no lo dejaron hablar, ¿es pastor usted seguidor de Tron? No, de la verdad, de la justicia, si el tipo es un impresentable, déjalo que se exprese, que la gente conozca, porque la abundancia y el corazón hablan a la boca, ¿te das cuenta? El mundo se pregunta, y le hicieron la campaña, tan atroz, yo nunca vi eso, los canales de televisión, CNN en español, era vergonzoso, los de acá, 6, 7, 8, era primer inferior, escuche, estamos hablando, de una potencia, llamada cristiana, a donde han caído, y esto no hablo, ni a favor, ni en contra, simplemente, que no me quiero, que me encanten el dedo en la boca, para cuando me preguntan, yo tener respuesta, ¿qué dice usted pastor? No, yo no, un día dije, y les molesto, me dice, ¿cuál es su opinión? No, yo no tengo opinión, yo opino lo que Dios dice, lo que usted me está preguntando, yo no tengo opinión, yo opino lo que Dios dice, si Dios dice que es malo, es malo, si Dios dice que es bueno, es bueno, perdóneme, pero usted no tiene opinión propia, sí, usted quiere que opinemos, sobre las bellezas de la Sierra de Córdoba, que opinemos, sobre si me gusta la selección argentina, si me gusta esto, lo otro, escuche, escuche, yo tengo opinión para eso, pero para las cosas eternas, yo opino lo que Dios opina, lo otro, tiene su ajuste de varia, su variable de ajuste, cada uno según la vea, no, a mí me gusta Villa General Begrana, no, me gusta Villa Carlos Paz, y a uno me gusta Villa Mina Clavero, no, no, cada uno tendrá su gusto, su opinión de por qué le gusta eso, aleluya, el mundo opina, de lo que Dios ya determinó, imposible que les vaya bien, escúcheme mundo, no hablo del mundo, no hablo del planeta, hablo del sistema dominante, tengo que ir terminando, qué lástima, me queda más de la mitad, bendito sea Dios, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, ponga aceite en su lámpara, las vírgenes sensatas, tenían aceite en su lámpara, las insensatas no, haga depósito, haga depósito, subimos su ofrenda, son el aceite en su economía, la gente lo sabe, usted tiene una cuenta abierta en el cielo, y cuando usted pide, el tesorero del cielo, el jefe de cuenta corriente, a ver, Carlito Belal, no, está en rojo, no, ah no, si tiene saldo, de él, aleluya, seguimos adelante, rápido, dos conceptos, dos cositas, mira, de la misma manera, hay alegría en la presencia, en presencia de ángeles, cuando un solo pecador se arrepiente, vamos, el próximo, el próximo, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia, un hombre tenía dos hijos, y está hablando el hijo pródigo, tengo varios puntos, termino acá, el próximo domingo seguimos, ¿está bien? tengo que hablar por los enfermos, pródigo, pródigo significa derrochador, aunque tiene otra excepción la palabra, es pródigo en generosidad, pero es otra historia, no voy a hablar de ese pródigo, voy a hablar del pródigo, que derrochó la herencia de su padre, malgastó todo, gloria a Dios, lo tenía todo, lo malgastó todo, Señor, hemos vivido épocas hermosas en Argentina, yo me crié en una Córdoba, en una Argentina, que no llegábamos al 4% de desocupado, hoy tenemos 40 y pico, yo viví en una Argentina, donde los mejores, se educaban en los colegios públicos, en las universidades públicas, cuando yo trabajaba en la fábrica de aviones, un día nos hacía falta ingeniero, publicamos un aviso en el diario, se solicita ingeniero, excepto, excepto, los ingenieros egresados de la Universidad Católica, ¿por qué? porque era el concepto que ahí, se educaban los troncos, los nenes papás, lo que no le daba la cabeza, el padre pagaba la cuota y lo aprobaban, ese era el concepto, erróneo, por supuesto, erróneo, erróneo, pero era el concepto, porque había una caridad educativa, aleluya, hemos malgastado todo, se malgasta en la casa, se malgasta, cuando hay, no hay ni coste, usted vio para la fiesta, no había trabajo, no había plata, iba a un supermercado, tenía que hacer con los confinamientos, con los distanciamientos sociales, cola de 70, 80 metros, ayer con la familia, fuimos a Villa General Belgrano, para volver tuvimos 3 horas de viaje, para hacer 80 kilómetros, aproximadamente, 3 horas de viaje, a paso de hombre, y entonces fuimos un día, que cosa loca, no había lugar, no hay cabaña, no hay hoteles, todo ocupado, todo ocupado, pregúntase, el mundo se pregunta, la iglesia responde, usted se está preguntando, ¿por qué yo vivo así? ¿por qué no tiene a Cristo en su corazón? Si hay alguien que se está preguntando, y ha escuchado esta palabra, y no sabía por qué le iba así, la respuesta es, Jesucristo, es la respuesta, a todas las necesidades, pero un Cristo real, no histórico, no histórico, un Cristo real, que se vuelve, aleluya, se engendra en nosotros, el nuevo nacimiento, en el corazón del hombre, si hay alguien que vive sin Cristo, y quiere que su vida cambie, su pregunta, nosotros respondemos, Cristo, la esperanza de gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!